El honorable Víctor de Aza, ayer la Junta Central Electoral emitió una resolución dividiendo lo que es el voto congresual para las próximas elecciones, donde se mantiene en una parte el voto de arrastre y en la otra el voto directo por los senadores y los diputados. Desde su punto de vista, ¿cómo usted valora esta acción? Me apena que la Junta se haya decantado por esa decisión, que desde mi punto de vista carece de sentido lógico. Pienso que en su buena fe, la Junta queriendo buscar una solución intermedia, lo que ha hecho es crear una contradicción en donde no existe en la ley. Es decir, la resolución genera una distorsión que complica y complejiza la situación. Ya no es posible que en 26 provincias se apliquen los cuatro niveles, como dice la ley, y que en estas otras seis provincias entonces sea una situación diferente cuando en la ley está establecido la eliminación de las rastres y los cuatro niveles de elección. Don Víctor, para los plazos fatales que tiene el proceso electoral venidero, ¿qué significa esta decisión? Bueno, genera incertidumbre porque todo el mundo sabe que estamos frente a un sistema democrático novedoso, un sistema electoral novedoso, que hay que cumplir paso tras paso los plazos que establece la ley y además esta decisión vulnera un derecho adquirido de los partidos políticos que de acuerdo con el artículo 130 de la misma ley 1519 pueden aliarse para el nivel de senadores con un partido y con un partido distinto para el nivel de diputados.